Gracias, Denise. Gracias de nuevo y gracias por permitirme compartir esta mesa con estos amigos queridos, con estos maestros. Bueno, venía pensando con todo lo que se ha estado trabajando estos dos días y todo lo que se ha estado comentando estos dos días. Gracias. Pensaba que hoy trabajar con el tema de las drogas, con las drogas, en realidad trabajamos con las personas que hacen uso de drogas, pero que tiene varias características particulares que me parece que hacen, por lo menos lo hacen mucho en el contexto de Argentina y tengo la impresión que no es solo ahí. Una primera cuestión que se nos impone es esto de que la droga opera como metáfora. La droga está operando en nuestras sociedades como una metáfora donde se resume toda la complejidad de la vulnerabilidad social. Decimos droga, decimos personas que usan drogas y bueno, ahí está, está condensado toda esta idea tan fuerte. ¿Cómo opera la reducción de daños frente o en relación con esta metáfora? ¿Qué podemos pensar en relación a esto? Entonces, una primera cuestión que me parece que ha estado muy presente en todo lo que hemos venido conversando estos dos días es que hay una primera idea, una primera intervención que nos liga con esto que da título a esta mesa, con la ética del cuidado, que es que quizás en primer lugar y ante todo la reducción de daños aparece como un intento por detener los procesos de deterioro y por dar sostén a los sujetos, a esos sujetos que están en las condiciones de mayor vulnerabilidad. Otra idea que me parece que atraviesa esta metáfora que representan las drogas tiene que ver con lo que las drogas, cómo las drogas resuenan en el conjunto social. Tiene que ver con la representación social que hay acerca de las drogas y de quienes usan estas drogas y cómo esa representación social, esa mirada social en torno a las drogas y en torno a las personas que las utilizan son una parte muy importante, es una parte muy importante justamente del sufrimiento ligado o el sufrimiento que padecen estas personas. Y en ese sentido me vuelve la fala de Ingrid de esta mañana cuando nos interpelaba respecto de la responsabilidad que tenemos cada uno, porque cada uno de nosotros portamos esas representaciones que producen padecimiento en el otro. Un tercer eje que me parece que hace fuertemente la reducción de daños tiene que ver con el reconocimiento de la relación, de la estrecha relación que guardan las modalidades de uso de las sustancias psicoactivas con los contextos de uso. Y hoy creo que los distintos compañeros que nos trajeron distintas experiencias de intervención lo mostraron muy gráficamente, mostraron con mucha claridad contextos de uso diferentes, uno son los espacios festivos, inclusive con la particularidad que esos espacios pueden tener entre sí. Nos decía Felipe, no es lo mismo y cómo les costó introducirse en la lógica de los festivales punk cuando ellos venían con experiencia en las fiestas electrónicas. Entonces, aún dentro de lo que uno podría decir, un mismo contexto, los contextos festivos, cómo hay cuestiones muy diferentes que hacen a las modalidades de uso. Y esto nos lleva a pensar cómo las intervenciones de reducción de daños no son solamente intervenciones sobre los sujetos que utilizan drogas, o no deberían ser, o no deberían ser, o no deberíamos pensarlo solamente como intervenciones sobre, o con, o para, ponganle la preposición que les parezca más adecuada, sino que fundamentalmente son intervenciones con las relaciones de cuidado y de reciprocidad que se dan entre los individuos y los grupos en esos contextos de uso de sustancias. Hace ya un tiempo que venimos con los compañeros que venimos trabajando y se ha ampliado a otros grupos discutiendo algo que hemos llamado las dos dimensiones de la reducción de daños, la dimensión instrumental y la dimensión ético-política. Y cuando discutimos esto pensamos en que en esta historia que ayer se reseñó de la reducción de daños, en estos ya 30 años que vamos teniendo de reducción de daños en nuestros países, ha habido un desarrollo interesante de distintas estrategias. E inclusive esta palabra nos lleva, uno suele, inclusive en la academia muchas veces, uno suele escuchar, y me hago cargo, yo también muchas veces hago esto, hablamos de estrategias de reducción de daños, modelo de reducción de daños, el paradigma de la reducción de daños, las políticas de reducción de daños, como si fueran sinónimos, como si estuviéramos hablando de lo mismo cuando utilizamos estos términos. Y no creo que sea así, y me parece que es importante que podamos tener esa distinción, importante que podamos pensar en clave de estrategias, de procedimientos, como se mencionaba antes, de instrumentos, en esta dimensión instrumental, desde la cual la reducción de daños le ha aportado muchísimo, creo yo, a la intervención en distintos campos, a la intervención específicamente vinculada a los consumos de sustancias psicoactivas, pero le ha aportado también a las intervenciones en salud en general, en salud mental, a la intervención social, porque implicó estas décadas de reducción de daños, implicaron ampliar una serie de recursos instrumentales que los equipos que intervienen en distintos espacios llevan adelante. Recursos que se basan en una serie de principios que tienen que ver con esta incorporación de la noción de territorio que todos hoy compartimos y que parece que toda la vida hubiéramos hablado de territorios, y la verdad que no es así, es un concepto relativamente novedoso que remite a una construcción también novedosa, la noción de redes, la noción de proceso, de integralidad y de singularidad. Y pensar algunas cuestiones respecto de estos principios. ¿De qué hablamos o de qué manera entendemos estos principios que estarían aportando a esta dimensión instrumental, que estarían enriqueciendo los procedimientos de trabajo? La noción de territorio, pensando de manera muy simple, muy sencilla, pero algo que creo que es muy clave y que fue expresado acá de muy diversas maneras, en clave de que las intervenciones, si bien son desde las instituciones, son desde el CAPS, son desde el Centro de Atención Primaria, son desde la escuela, pero no son solo en las instituciones. Y ahí me parece que esta experiencia que hoy está recibiendo tantos embates como la experiencia de brazos abiertos, como los puntos de encuentro, los puntos de ciudadanía, en distintos espacios nos hablan de esto. La noción de redes, una noción que está muy incorporada en el discurso, particularmente de los trabajadores de la salud, pero yo ampliaría esta noción de redes, no solo a lo que conocemos y defendemos y sostenemos, que es la construcción de redes institucionales, sino también la noción de redes como ese espacio en el cual los sujetos nos encontramos, interactuamos, dialogamos con otros desde este principio, que es que, en definitiva, ninguno de nosotros nos cuidamos, ni nos dañamos, ni entramos en riesgos solos. Siempre lo hacemos en interacción con otros. La noción de proceso, como una noción también muy clave en términos instrumentales, muy novedosa, si uno lo piensa con estas intervenciones más tradicionales en materia de atención en drogas, que es, justamente, poder reconocer los procesos, las trayectorias de los sujetos y comprender de esta manera que la intervención en materia de drogas implica mucho más que decir ya, que decir ahora, y que pensar que intervine y ya está, ya se solucionó o ya se sabe que nunca se va a solucionar. Poder pensar en clave de procesos, me parece que es una, digamos, una enseñanza que la reducción de daños en términos instrumentales nos ha dejado. La integralidad, no voy a abundar en esto, ha habido infinitos ejemplos y discusiones en estos dos días en términos de cómo la complejidad de un fenómeno, como los vinculados con los consumos problemáticos de sustancias, implican pensar en intervenciones que den cuenta de estas distintas dimensiones simultáneamente, cómo a un fenómeno complejo no podemos responderle desde la simplificación, desde la respuesta única. Y, una vez más, la singularidad. Cómo en estos procesos y en estas miradas colectivas no podemos, no debemos perder de vista la singularidad de cada uno de los sujetos con los que interactuamos, en clave de intervenciones que no podemos pensar como intervenciones únicas, preformateadas, como una camisa que le va bien a todo el mundo. Somos diferentes cada uno de nosotros y requerimos ropajes diferentes que se acomoden a la singularidad de cada uno de nosotros. Esto respecto de la dimensión instrumental, esto pensando, si ustedes quieren, la reducción de daños como estrategia, como una batería de herramientas que han movilizado, que han actualizado la intervención social. Y creo que, quizás, durante muchos años hemos estado, y espacios como estos discutían mucho eso. Y fueron muy útiles, y siguen siendo muy útiles. Porque, en definitiva, tienen que ver con, bueno, cómo respondemos a esas demandas y esas necesidades sociales. Pero me parece que, y me alegro profundamente, porque me parece que en estos dos días, y en la convocatoria y la intención de estos dos días, estuvo muy presente esto de poner de relevancia esta otra dimensión de la reducción de daños. Esta otra dimensión que no se enfrenta, que no anula la dimensión instrumental, pero que le da otro sentido. Y que es esta dimensión que podemos denominar una dimensión ética-política. Una dimensión en la cual lo que se pone en discusión son... Hoy en la mañana se hablaba de... Antonio hablaba de cómo construimos los problemas, ¿no es cierto? Bueno, la dimensión ética-política nos remite a esto, nos remite a cuáles son las definiciones, cuáles son las interpretaciones que le damos a los usos y a las personas que utilizan drogas. ¿Qué pensamos, si es que pensamos que es posible, algo en relación a las regulaciones de esos usos? ¿Cómo los regulamos? ¿De qué manera? ¿Cómo nos aproximamos? Sin lugar a dudas, responder estas cuestiones implican concepciones del mundo, concepciones de los sujetos, concepciones del otro, concepciones de mí mismo. Implica, como hoy se dijo, yo después de haberlo escuchado a Nery, me da vergüenza hablar de estos temas. Implica una ética de la relación y una política para la transformación. Creemos que esta dimensión ético-política de la reducción de daños nos lleva claramente a esto. ¿Por qué? Porque la reducción de daños se preocupa y ofrece recursos para el cuidado y la protección de los sujetos que usan drogas. Pero simultáneamente al acto de cuidado de ese sujeto, cuestiona la prohibición de usar drogas. Y ahí me parece que está planteado esta ética de cuidado y esta política de transformación. Porque esos recursos de cuidado se basan fundamentalmente en los derechos de los sujetos y en el desarrollo de la autonomía de los sujetos. Nos corremos de esa mirada paternalista, tutelar, de yo sé lo que te hace bien, yo te digo lo que tenés que hacer, yo te conduzco por el buen camino, para trabajar en el fortalecimiento de la autonomía de ese otro que elegirá su propio camino, que decidirá qué es lo que le hace bien, que decidirá también con esta noción de el bien y el mal, para quién, cómo, para qué. Entonces, nos parece que este momento y la potencia de este encuentro, quizás tiene que ver con esta idea de trabajar en esa interfase, esa interfase entre lo instrumental y lo político, que por un lado nos lleva a reflexionar sobre los instrumentos que usamos. estamos aplicándolos adecuadamente, es lo mejor, podemos pensar otro tipo de estrategias, profundizamos el trabajo ligado con el arte, tiene que ser más vinculado con el campo de la salud, reflexionar sobre estos instrumentos, pero fundamentalmente en esta interfase, lo que se provoca es un compromiso, o nos compromete, a aportar políticamente a la transformación de esto que está instituido. Y en este sentido, en esta interfase entre la dimensión política y la dimensión instrumental de la reducción de daños, creo que claramente queda muy explicitado aquí que estamos hablando de políticas de reconocimiento de derechos. y de restitución de derechos, como se dijo en varias de las presentaciones ayer y hoy, que esto implica, sin lugar a dudas, una superación de este paradigma tutelar y de este paradigma de guerra contra las drogas, que creo que estamos lejos de haberlo superado, creo que estamos en un tránsito, pero que necesariamente debe ser esto, un tránsito para lograr en algún momento abandonar ese paradigma tutelar y que en esto, politizar nuestras prácticas, politizar la propia noción de reducción de daños, resulta clave. Y en esa politización es poder corrernos, poder echar luz sobre al menos tres procesos que me parece que continúan atravesando fuertemente las intervenciones y las aproximaciones y la construcción del fenómeno de las drogas y por ende las respuestas como son los procesos de medicalización, los procesos de judicialización y los procesos de victimización. Entonces, estos que colocan al sujeto usuario de drogas como enfermo o como delincuente o como víctima de ese demonio que vaya a saber uno que poder tiene para generar estas situaciones. Y en relación con la dimensión instrumental, claramente la necesidad, que lo vemos, lo vemos en las prácticas que estamos encontrando en distintos territorios, pero que creo que necesitamos profundizar aún más, de diversificar los dispositivos, de realmente encarar la posibilidad de que se mejore la accesibilidad a los servicios, de reconocer a ese otro, de reconocer al sujeto que utiliza drogas como sujeto, como sujeto de derechos y nunca más como mero objeto de la intervención, y de pensar el territorio como el espacio de anclaje de las intervenciones. Y para ir cerrando, dos reflexiones que me parece que han atravesado también nuestros diálogos, en términos de recordar siempre que las prácticas de uso de drogas no son prácticas individuales, o no son solamente prácticas individuales, son prácticas de grupos, son prácticas de colectivos, y que eso implica, ese hecho de que sean prácticas de colectivos, implican una potencia en términos de poder pensar a los sujetos colectivos en nuestras prácticas, poder dejar de pensar que el sujeto con el que trabajamos, el sujeto que cuidamos, no es solo un sujeto individual, sino fundamentalmente un sujeto colectivo, y que en esa conformación de un colectivo también nos encontramos nosotros como trabajadores. me conmovió mucho la referencia que hizo Antonio Neri a la necesidad de cuidar a los trabajadores, cuidar a los cuidadores, y entonces poder pensar la creación y digamos el pensar a los sujetos colectivos en las prácticas como como un gran como un gran desafío de este momento. Muchas gracias.